Buenas tardes a todos, me llamo Patrick Reggini. Quiero hacer un pequeño video, una especie de presentación, un comentario, quizás se pueda ver como una crítica o una charla de suma importancia. Es un pedido a que dejen de lastimar o mal dirigir la sociedad, nuestra sociedad, la sociedad argentina. Explícicamente me estoy dirigiendo a la INADI, al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, basado en la ley 24.515 de 1995. Voy a introducir lo que quiero decir mediante una pequeña especie de moraleja. Yo creo haber escuchado este dicho en algún momento cuando era chico y dice algo respecto a que es peor aconsejar o advertir con algo de manera errada, algo donde quizás se necesite un advertimiento o un consejo, que si se deja que continúe naturalmente. O sea, que donde una persona quizás tiene problemas, se encuentra en una situación y lo aconsejamos de manera equivocada o errada, creamos muchísimo más daño y peores repercusiones de ese evento que si dejásemos las cosas tranquilas, que quizás hubiesen resuelto solas. Hay muchas maneras de introducir este tema. Se puede empezar por la historia, por enumerar y explicar una secuencia de eventos y de decisiones que dirigieron una construcción de razonamiento lógico hacia una zona que terminó siendo un barral errado de ideas que no existían y fueron creadas y terminaron creando una situación fantasmagóricamente destructiva para la sociedad, que es la situación en que nos encontramos. se puede hablar también políticamente del deseo de la cultura angloamericana por enseñarle al mundo lo que, lo que, cómo nos debemos tratar y educar a otros seres humanos con respecto a lo que es tratarnos mejor, o sea, los derechos humanos y creerse que puede llevar la vanguardia en retar y corregir a otros países como si no estuviesen poblados también ellos por seres humanos que también quieren lo mejor para sus propios niños, sino que Estados Unidos tiene que corregir y enseñarle al mundo, ¿no? Esta política de endoctrinación a través de instituciones, organizaciones internacionales que han traído una nueva dialéctica al hablar coloquial, cultural de todos los días entre las sociedades del occidente que antes no existían y me voy a explicar a lo que me refiero. También se puede introducir hablando de lo que uno recuerda, una persona de entre 50 y 80 años, hagamos de cuenta, puede testificar él a la sociedad de hace 50 o 60 años a lo que se está convirtiendo la sociedad de hoy y reducir que quizás no son mejoras, no estamos en una situación mejor, al contrario, se han empeorado las condiciones que habíamos creído identificar como problemas en el pasado. Bueno, voy a empezar, voy a tomar la perspectiva más sencilla, que es quizás menos hostil o menos enojada, porque hay mucho motivo para tener rabia y enojo si se comprenden ciertas cosas. Pero voy a empezar explicando algo muy sencillo que creo que todos podemos entender. El subconsciente del ser humano, naturalmente las personas, cuando hablan de problemas de trato, cómo nos tratamos entre nosotros las personas, subconscientemente estamos basándonos sobre una perspectiva de otro ser humano. O sea, eso es lo más natural a cualquiera de la especie. Si vos decís, está haciendo malo, estás tratando mal a esa persona, o mirá qué alegre que es, o mirá cómo lo basurea por su aspecto, por lo que hace o por lo que dice, esa observación, esa crítica del maltrato entre otra gente, se basa sobre una perspectiva que no solamente asume que el que habla es un ser humano igual a los que está mirando y observando o criticando, sino que también juzga ese trato entre esas dos personas como otros dos seres humanos. O sea, que el plano total es la igualdad cuando hablamos de cómo nos tratamos como seres humanos. es como, es la manera en que estamos, que somos todos, que está constituida la mente y su razonamiento, el razonamiento de la especie. Esto es lo que tengo que decir, voy a pausar. Bueno, cuando nos convertimos, o después de habernos convertido en una sociedad que está consciente a flor de todos los días, a flor de trato cotidiano, parece ser lo único que se habla o se menciona al menos varias veces durante un día, si no es en la televisión, si en las escuelas, que los discursos, los propósitos políticos de nuestros gobernadores, ahora se está tocando constantemente en categorías. Categorías, o sea, de raza, racismo, la palabra racismo, o sea, se ha hecho una transformación de la semántica, del uso semántico, inclusive, por ejemplo, de la palabra racismo, para decir que una persona trata mal a otra persona por ser homosexual, o por vivir homosexualmente, o por hacer homosexualidades. decimos que la persona es racista porque homofóbico, parece demasiado extraño, quisimos usar la palabra racista, pero no entra, porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, la homosexualidad es simplemente una expresión de la sexualidad humana que tenemos todos, no categoriza a la gente, pero nosotros hemos creado en estos últimos años una sociedad categorizada, o sea, que estamos enseñando a las personas a no saber usar más esa inteligencia que sabe mirar a otro ser humano y dice, ah, mira, tiene bronca y lo llamó negro, o lo llamó judío, o lo que sea, porque seguramente tiene un tema con la madre, los abuelos eran emigrantes, y seguro que quedó, o sea, nosotros cuando comprendíamos el maltratar de las personas siempre partíamos de una comprensión humana, de psicología generalizada, de comprensión de qué es lo que, cómo se influencian los niños a pensar de ciertas maneras, según ciertas circunstancias. Ahora hemos educado a la sociedad a primero buscar la categoría, y porque es homosexual maltrata a una lesbiana, porque como es mujer resulta que el padre era negro y que entonces aprendió a hacer esto porque el abuelo era judío, o sea, que todo lo que estamos, la manera en que estamos comprendiendo la sociedad es a través de estas categorías. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo terminamos en una situación donde somos menos inteligentes para comprender la condición humana y el desarrollo de los jóvenes? O sea, ¿de qué manera nos habrán tratado en la casa, en la sociedad, en qué país, qué tipo de madre, qué tipo de hermanos y hermanas, qué enseñaba el mundo cuando esa persona estaba creciendo, depende de dónde? Ya no sabemos hablar de personas como estamos perdiendo esa habilidad natural. Por eso yo siempre me enojo, porque digo, la Argentina con esta ciega convicción de que los Estados Unidos son más avanzados y saben lo que dicen y hacen todo por un motivo, porque tienen dinero y porque tienen poder, y bueno, y todos lo siguen, y es los líderes de la cultura, que los ingleses, que bla, 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 nunca nos dimos cuenta que teníamos un nivel de sabiduría social que no estaba para nada mal. El argentino sabía hablar de cosas. Ahora tiene que adoptar el feminismo, que la homosexualidad, que los derechos, que la ley, no sé cuánto, porque hay que crear una institución. Yo lo que comenté el otro día en una publicación fue, a mí lo que realmente me llama la atención es que a través de 10 años de empobrecimiento, de crecimiento del hambre, de cosas, no obstante surgieron estas organizaciones con una gráfica espléndida, con hermosas letras y logos en sus vitrinas para auspiciar estos cambios de pensamiento social, ideologías instaladas, derecho a la... ¿cómo llegaron a los legisladores? ¿Cómo tan rápido esto produció una mentalidad que hizo aparecer en la sociedad, en el tejido social argentino, estos elementos de sudo intelectualidad sobre el contador, le digo yo, o sea, barata, que es fácil decir, concluir cosas que parecen inteligentes pero no tienen sustancia, fueron adoptadas en realidad de una exportación cultural estadounidense. El movimiento gay, o sea, la bandera, arco iris, todo lo que está haciendo la Argentina en el feminismo, el aborto, que esto... En realidad es una exportación cultural, porque si vos le hubieses preguntado a un argentino hace 50 años cómo debería afrontar el gobierno el tema de la homosexualidad humana o el tema del maltrato hacia las mujeres, seguramente te hubiera explicado cosas que hoy ni siquiera son aceptadas y son precisamente cosas que en Estados Unidos son oprimidas. En Estados Unidos directamente no quieren, han querido, han tratado, y ahora hay una tensión porque la gente se está dando cuenta, han querido callar los psicólogos en el tema de la homosexualidad porque el activismo social, la voz de los medios comunicativos ha sido tan fuerte en el capricho de instalar ciertas ideas que... porque algunos que exploraron erradamente, equivocadamente, porque todas las ciencias nuevas van a errar aún más de lo que las ciencias normalmente tienden a errar. O sea que los primeros psicólogos que dijeron, bueno, como esto viene causado en la niñez, quizás si le pegamos con una raqueta o le gritamos tu madre es mala para que se desahogue, qué sé yo, lo vamos a curar y era un desastre porque dañaban más de lo que, entre comillas, curaban. No es así. El desarrollo homosexual, si se desarrolló a través de la familia, de la sociedad, de la cultura, del trato cuando se era niño o bebé, inclusive, seguramente si tiene un camino de recuperación va a tener que también involucrar la cultura, la concientización de la sociedad, del apoyo de los demás varones que van a perdonar esto porque saben que es algo que le ocurrió al niño y por lo tanto van a proveer apoyo y contención en más cantidad que lo que se le daría a un hombre que ya pasó la adolescencia y no tiene necesidad de ser tratado como un varoncito que tiene que crecer, sino que sabría que esto, o sea, los psicólogos nunca llegaron a desarrollar la prescripción que corresponde a lo que se estaba comprendiendo. No llegaron ni remotamente cercano a eso. Empezaron a hacer desastres y rápidamente, claro, porque el dolor no es algo que se quiere, se grita pero no quiere que se hable. Entonces, bueno, me fui por las ramas. Pero esto es lo importante de entender. Que mientras que el ser humano como base y punto de partida siempre ve a otro ser humano, primero y ante todo, como otro ser humano, a lo cual se le comprende cualquier cosa que lo afecta, como se desarrolló en su niñez o la raza en la cual nació y como el mundo lo trata por la raza en que nació, al decir que lo que importa es tu categoría, o sea, homosexual o negro o mujer o lo que fuese, lo que estamos haciendo es enseñando a la especie a no pensar más las cosas que entiende respecto a que pueden ser de sabiduría social, sino que comprenderlo como una interacción de trato hacia esa categoría. O sea, que estamos haciendo a la gente más racista, porque, claro, los Estados Unidos y la cultura angloamericana, los ingleses, porque uno empieza primero el otro, generalmente los ingleses son los primeros que disparan con lo que empiezan los americanos, o los americanos toman lo que hacen los ingleses y lo hacen de vez más grande, o sea, que por ahí adentro creció toda esta cosa, en vez de ayudar a los países a que se traten mejor a sus indígenas, no, porque eso es lo gracioso, ¿quién son ellos para decirnos a nosotros? Si nosotros no teníamos problemas tanto con los, tanto problema con los mapuches, no, ni siquiera se usaba la palabra gente originaria, y eso vino porque ellos exportaron esa manera de pensar civil, o nosotros la trajimos, la importamos porque nosotros no existimos, porque nosotros no sabemos lo que somos, tenemos que hacer todo lo que dice Estados Unidos, ni nos damos cuenta lo que ya conocíamos, lo que ya comprendíamos, lo que ya éramos más sanos antes, nunca lo vemos, porque vivimos encegados a estos, a los anglos dominantes, a los anglos ricos de la tierra, Estados Unidos, y todos los que están todos atrás de ellos, y están llevando al mundo, como esa fábula del que suena la flauta, que se lleva, pero ese fue un bien, San Patrick, que se llevó las ratas, y las víboras, y se las hizo caerse por el precipicio, bueno, esta es otra fábula, de uno que se cae con las ratas del precipicio, por las boludas, por seguirlo, fueron con el que sonaba la flauta, esto es lo que está pasando, empeoró la situación, porque en vez de ser sabios humanamente, por qué sucede la homosexualidad, por qué crece la homosexualidad del ser humano en las sociedades, que ya estábamos llegando a eso en los 50, los psicólogos estaban empezando a decir, no, 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 parece que hay acá, el mayor componente en realidad es el desarrollo de los niños, eso ya venía desarrollándose, los eventos de Christopher Street y Wall Street, hicieron que se tomara la rabia, el enojo social, es un tema difícil, nadie sabe hablarlo, nunca se supo hablar, siempre se inventó algo para justificar, para taparlo, y no hablar de los dolores emocionales, que tenían que ver con el desarrollo de la homosexualidad, en las sociedades de la historia, entonces, esto no fue distinto, pero la tragedia es que justamente cuando estamos empezando a crecer en las ciencias, que hubiesen explicado a un nivel, cómo es que se desarrolla la homosexualidad, inclusive incorporando los aspectos químicos y biológicos que contribuyen a que las influencias sociales, psicológicas de la niñez, de la infancia, más chico que la niñez, cuando se desbebe, y qué sé yo, afecten más al individuo, al cuerpo del ser humano, que podrían haberse transferido a una sabiduría cultural, o sea, porque somos ciencias que empiezan a educar a la sociedad, que luego se convierte en una expresión cultural, eso son las naciones, eso ha sido el mundo siempre, o sea, que primero, entre lo errado también, naturalmente tendemos a poder descartar lo que se verifica no funciona y la sociedad va creciendo, utilizando las cosas que parecen funcionar y luego, cuando fue bien establecido eso, se empieza a convertir en la manera que pensamos culturalmente, en nuestra personalidad como naciones, en nuestras culturas, etcétera, con el poder mediático, con la difusión de la imprenta y también la, 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 ¿cómo se dice?, la euforia, las ganas de querer inculcar, dominar, transmitir, decirle, enseñar a otras naciones lo que tienen que hacer o pensar, esas, junto con las enseñanzas sociales, o sea, las ideas académicas que parten también de la sociedad, de la gente, que fueron, se me bloqueó, la bombilla, bueno, fueron transmitidas con error y todo, o sea, con todas las, porque las ciencias erran, las ciencias empiezan errando mucho, especialmente cuando se experimenta, se va sintetizando la cosa, pero la tendencia de las ciencias es, no es naturaleza, está tratando de entender la naturaleza, o sea, que su condición es un errante, y esto lo sabemos, los científicos, los científicos, es a constancia, bueno, de las ciencias humanas, es probar, 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 y por lo tanto, cuando ya empezamos a hablar de que, mira lo que nos parece que hemos descubierto, genal viene con una gran porcentual de error, todas las ciencias, todas, 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 las académicas, las literarias, las de ingeniería, las de biología, todas, y luego, a medida que se avanza, como expliqué antes, se va sintetizando, algunas, no son tan pesadas, ni dañinas, y continuamos con ciencias erradas, por muchos años, hasta que un día descubren, no, todo este tiempo pensábamos que era así, resulta que no es así, confirmamos que la ciencia siempre erra, el problema es que ahora, con la gran proliferación de las comunicaciones, agarramos cosas, y todo, lo llevamos para el futuro, con una porcentual de error, abominante, que resulta en sociedades, que por ejemplo, ahora, culturalmente inclusive, porque si hablas con cualquiera, el resultado, la síntesis final, es eso que te dice la persona, hablando naturalmente, en una cultura, le preguntás, ¿un hombre puede ser mujer? Hace cien años, vos le preguntabas eso a alguien, y te decía, ¿un hombre puede ser mujer? digamos más, más sensatos, más lógicos, más normales, más, más inteligentemente, inteligentes, más inteligentes, pero era lo natural, ahora vos le preguntás a alguien, ¿un hombre puede ser mujer? ¿y qué responden? ¿que quizás sí? ¿que si tiene mucho dinero, quizás se puede cambiarlo? ¿o que si no quiso ser hombre, que a lo mejor, quería ser mujer, y por lo tanto, puede convertirse en mujer, como una mariposa? o sea, ¿qué es lo que responden ahora? Somos menos inteligentes, porque decimos cosas semejantes, ¿y cómo ocurrió eso? Ocurrió porque con los medios de comunicación, y las ganas también, de decirle a los demás países, lo que tienen que hacer, y creer con respecto, a su propia gente, han logrado, que la gente, la gente nace, y crece, y niños, y enseguida son adolescentes, y agarran de la sociedad, las cosas que se vienen diciendo, por todos lados, en la televisión, y cuando menos te diste cuenta, es un doctor de 20 años, que piensa que está haciendo lo correcto, en mutilar, en cortarle el pito a un chico, porque él se cree que tiene que ser mujer, o sea que, y todas las chicas, o sea, nosotros instalamos en la constitución, que la vida comienza, en la concepción, más sencillo, imposible, por supuesto que sí, porque el ser humano, en realidad no empieza en ningún lado, el ser humano, es la vida, la expresión de la especie humana, o sea, la expresión del ser humano, es un movimiento constante, que viene hace, no sé cuánto, cuando el primer hueso que encontraron, hace un millón, diez millones de años, no nos detuvimos, porque con la biología, y la química, y la fisiología, de dos personas, ininterrumpidamente, se sembró, la cigota, y los DNA, nunca dejaron de mover las patitas, y la genealogía, nunca dejó de mover las patitas, en todo ese, a pesar del momento eufórico, de amor que tuvieron, nunca se interrumpió eso, y continuó, y empezó a redividirse de vuelta, en células, o sea, que la Argentina, estaba en lo correcto, científicamente, cuando dijo, que la vida comienza, no, y después empezaron, por ahí, a decir, pero que es la vida, que es la concepción, que cuando te das cuenta, de que eso, vamos a decir, que empieza acá, no, vamos a poner esta línea, por acá, no, vamos a poner la línea por allá, el ser humano, mamma mía, el ser humano, o sea, lo más sabio, que podría hacer el ser humano, es decir, estemos cuidados, tengamos cuidado, con nosotros mismos, porque ya demostramos, que estamos continuamente, errando, no quiero decir, estamos continuamente, tirando gases, pero un argentino, quizás diría algo así, o sea, eso es lo más sabio, lo que podría hacer el ser humano, y tener una tercera perspectiva, que está siempre mirando, a ver dónde aparece el próximo error, porque esa es la constante, y especialmente ahora, que con las comunicaciones, estamos disparando, en medidas, y los países aún no se respetan, quieren decir, hacer, que vos tengas, que no tengas este futuro, esto va a ser mío, esto va a ser tuyo, vas a creer esto, vas a ser el otro, vas a comprar, o sea, no hay ningún respeto, entre las naciones, países que ven, todo, está la parte humana, del que quiere seguir, el más grande, el más rico, el más poderoso, aunque sea un maldito, no importa, es el que más poder tiene, es el que más dinero tiene, sigámoslo, es el ser humano, estamos fascinados, por el poder, a poder, el poder, a poder, sobrellevar, las dificultades, el pesar de la existencia, entonces, cuando vemos uno, que tiene todos los gatillos, todo el dinero, por más que digamos, es un, no importa, veamos lo que hace, por ahí mejora, por ahí se convierte, en una persona buena, porque eso es lo que quiere, sumar, que es el salvado, quiere que alguien, lo saque de esta cosa, de este sufrir, que es el peso, la gravedad, que es el ataque, de las enfermedades, que es, todos los mil daños, que vienen por distinto, por cada, ni bien te das vuelta, te ataca algo, el ser humano evolucionó, con inseguridad, entonces, lo que más, le cuesta, creer, es en sí mismo, es en darse cuenta, no, para, nosotros podemos, lo mismo, que hicieron, todos esos grandes, eso es lo que más le cuesta, a la Argentina, y a toda Latinoamérica, que sufre, tremendamente, este problema, arrancó mal, arrancó mal, porque, el otro día, había un video, muy interesante, que decía, ¿por qué, Estados Unidos, se convirtió en un país rico, y la Argentina no? Y explican, un montón de cosas, y si vos lees, a través de lo que dicen, y los, por qué piensan esas cosas, detectás siempre, no podíamos, de todas maneras, no podíamos, ¿por qué? ¿por qué? se siente eso, quizás, porque al principio, bueno, ciertos, religionistas, en este momento, lo pueden explicar bien, eso, porque a diferencia, de, Estados Unidos, Estados Unidos, quizás, iba bien, mira que bárbaro, el imperio español, que inmenso, el imperio inglés, los franceses, mira que lo que hicieron, y nosotros acá, eran mucho más modestos, al principio, pero no tardaron, mucho, en decir, no, porque nosotros, somos, y nunca se fueron para atrás, de ahí, nunca empezaron, o sea, siempre siguieron con los dos pies bien puestos, en el nosotros somos, y miraban lo que hacían los franceses, y ya adoptaban, y copiaban, igual que los ingleses, igual que los japoneses, igual que los chinos, o sea, pero, nunca sufrieron, lo que sufrieron los países de Latinoamérica, que es, y, y que vamos, ¿cómo vamos a hacer esto? y hagámoslo como, miren como lo está haciendo Estados Unidos, 100 años más tarde, encima, los ingleses, que vieron, mirá estos, quieren estar, pero están siempre escuchando, lo que dicen los americanos, y lo que decimos nosotros, y lo que dicen los franceses, démosle, ofrezcámosle una ayuda, porque tiene unas ganas de agarrarse, y depender de algo, visto que no creen, tanto en sí mismos todavía, entonces, empeoraron la situación, porque nos agarramos a los préstamos, y a todo lo que, Barry and Bradford, o algo así, ¿no? Si no me equivoco, estoy aprendiendo, y con eso, nos hicimos más débiles, nos hicimos más débiles, encima ya veníamos, ay, alcanzaremos a esos que empezaron 100 años, antes, y bueno, nunca se despertó, el nosotros somos, en cada nación, que tampoco tendría que haber sido en cada nación, porque eso también fue resultado, de esa situación, de esa condición, quizás hubiésemos sido dos o tres grandes naciones, como se venía formando, podríamos haber sido, tres o cuatro, cinco quizás, naciones grandes hispanas, naciones grandes hispanas, pero bueno, eso es para otro momento, lo importante, es que, dejemos, de, transmitir, esta idea, a través de la ley, y de las instituciones, que tenemos que pensar, en nuestras categorías, para poder no tenerlas, o sea, tenemos que pensar, en nuestras razas, para no ser racistas, o sea, no se dan cuenta, del error, en la lógica, de esta, de esto que empezaron, los Estados Unidos, y el idioma inglés, en la manera de pensar, civil y socialmente, respecto a la sociedad, primero se es, argentino, yo, argentino, ya se olvidaron, se olvidaron de Martín Fierro, se olvidaron de todo, es impresionante, yo, soy, mi país, yo, soy, eh, y después, porque el mundo es eso, el mundo es la gente, que logra agruparse, en grandes células, mucho más grandes, que cualquier otro animal, por su cultura, idioma, principalmente, que comparte, historia y todo, y eso los va agregando, ya vemos como, el idioma es la tendencia más fuerte, y logra, mantener, por ejemplo, países que, por ahí, se basurean, como entre Estados Unidos, Inglaterra, Australia, pero los ingleses lograron, pero hagamos una familia de, porque esa fuerte, esa fuerza, a través del idioma, es tan, es tan definitoria, en la percepción del prójimo. La nación, es la primer célula, pero no solamente, a través del idioma, es también, otros aspectos, los países hispanos, tienen, muchas, mucho menos, diferencias, entre ellos, que la manera, en que se formaron, los países, de habla inglesa, y por qué, no hay una fuerza, una, una tendencia más, porque nuestras historias, somos más, pero nuestras historias, se parecen, mucho más, entre nosotros, en el contexto general, de nuestra relación a España, y nuestra relación a Inglaterra, y nuestras peleas, uno con el otro, y qué sé yo, durante la formación, de los países, son mucho más parecidas, y análogas, entre ellas, que, Australia, que era una colonia, de penitenciarios, Nueva Zelanda, que tenía su mambo, con los mavres, Estados Unidos, bueno, todo una, una bestia aparte, Sudáfrica, ni siquiera cuenta, Nigeria, mucho menos, o sea, hay muchas más diferencias, entre los países, que hablan inglés, y sin embargo, no tienen este problema, de ausencia, de creer, en yo soy, nosotros somos, y cómo lo hacemos, nosotros queremos también eso, bueno, hay que mandarlos a estudiar, hay que encontrar, este material, tenemos que saber desarrollar, tales transitores, tenemos que saber, hacer todo esto, si queremos lo mismo, nosotros estamos ahí, esperando, bueno, empezamos por acá, y ellas nos mandan los transitores, y quizás, si tenemos suerte, nos arman todo, porque queremos alcanzar, siempre queriendo alcanzar, esto no va a terminar nunca, porque, no hay un mundo, que nos está esperando, con un ramo de flores, para no, no está ese mundo, al contrario, quieren que sigamos pidiendo, para seguir subyugando, y poder usar, la gente se quiere usar entre ellas, o sea, los países, se quieren usar entre ellos, aún, el mundo no sabe, respetarse, como naciones iguales, a lo que pone, sí, sí, lo propone, bueno, ya bien, ya vemos, ya hemos visto la farsa, que ha terminado, por ser las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, tiene que ser reinventada, completamente, todos tienen que poder participar, contribuir, colaborar, y dirigir, y decidir, en igualdad, todos los países del mundo, es una broma, o sea, la Naciones Unidas, fue creada, nosotros, grupos de países especiales, para darle la pauta, a los demás, no, 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 Israel, como se dice, cuando, no, no me acuerdo ahora, cuando uno habla, habla y grita demasiado, hizo evidente, la injusticia, de las Naciones Unidas, porque de repente, todos los países, todos los aliados, estaban, apoyando un país, que le roba, que pisotea, a otra gente, y rompe sus promesas, desastre, y todos, sin embargo, no, hay que seguir apoyando, bueno, es tan alevoso, la marrañada, en la cual se comportó, Israel, en las Naciones Unidas, que, hasta causó, que países, empezaran, a mover en contra, de Estados Unidos, Israel, Inglaterra, en número, en las Naciones Unidas, creada por los ingleses, o sea, o sea, que las Naciones Unidas, tienen que ser totalmente, reconfiguradas, y hecha, realmente, el cerebro, para ayudar, a la humanidad, y a la familia de naciones, bueno, y, ¿cómo se llamaba, esta cosa? Ay, perdón, perdón, pero, cierrenla, está causando, más, y nadie, y nadie, está causando, más, daño, y más, empobrecimiento, en la inteligencia social, cultural del país, de lo que ayuda, porque, todos quieren, si, vos tenés una situación, de normalidad, hay, hay muchos factores, de naturaleza humana, que, no están siendo, para nada, compaginados, calculados, incluidos, en la fórmula, de pensamiento, no es una sociedad normal, y, de repente, decís, yo tengo, 10 pesos, o tengo apoyo, de un amigo, o, o tengo, un pasaje gratis, o lo que fuese, para aquel, aquel que, no sé, se le murió el perrito, o no tiene, o no, o que no tiene una mascota, o se siente, que no sabe, no logra, hacer algo, en el colegio, o que se pelea, mucho con la familia, o cualquier problema, que, sucede, en la sociedad, alguna gente, sí, otra gente, no, pero, de todas maneras, yo ofrezco, un salvavidas, para uno, de los problemas, que el ser humano, con el cual, el ser humano, se aflige, hay gente, que va, empezar, a decir, bueno, yo la verdad, que puede ser, sí, de repente, nunca, había siempre, naturalmente, podido superar, esa situación, que era intermitente, y de repente, como le ofrecen, un salvavidas, se convierte, en una víctima, de ese problema, o sea, que crea, la categoría, de racismo, crea, los problemas, no, no, para solucionar, el, para solucionar, la discriminación, con respecto, al comportamiento, homosexual, o el, manifestar, o hablar, de la homosexualidad, de uno, o, el maltratar, de, de una persona, según, el color de la piel, o, la insuficiencia, a, civil, a los, descapacitados, la insuficiencia social, a los descapacitados, hay que mirar, cada cosa, como, una criatura, distinta, no se puede decir, crear una institución, para el país, que está dividido, con categorías, que causan problemas, que país, de qué país, están hablando, de este, del tuyo, ustedes, que tienen tantos problemas, que no, que no, que los negros, que los indios, que los descapacitados, que lo que, que las quieren abortar, que las mujeres, que, ¿cómo? ¿No éramos un país, todos de seres humanos? Ah, pero esas son cosas, que le pasan, a todos los seres humanos, no, pero, nosotros, vamos a enseñarles, como país, a, cómo deben funcionar, así que, primero, sean claros, con respecto, a estas categorías, la homosexualidad, cómo se, se acude, cómo se, se mira, se comprende, generalmente, y mira, mira cómo creció, mira de lo que aprendió, mira lo que anduvo leyendo, mira cómo, la madre, estaba siempre rabiosa, porque la ciencia, también está, entendiendo, que las hormonas, conduce, durante el embarazo, hay ciertas situaciones, hay muchas cosas, científicas, interesantes, pero mayormente, o sea, biológicas, interesantes, que tienen que ver, con el desarrollo del feto, y quizás, una predisposición, no será, que en realidad, la naturaleza, busca, crear, un número, no tan, varonil, no con tanta, sexualidad masculina, no es que busca, crear homosexuales, sino que, busca, disminuir, la cantidad, de ganas, de sexualidad masculina, que es mirándolo, del otro lado, y después, la mayoría, de la influencia, en realidad, tiene que ver, con cómo nos tratamos, socialmente, porque es muy, socialmente, en familia, clásicamente, yo conozco a alguien, que, tenía una madre, que, lo hacía sentir, que no importaba, que, que no había nada, más grande que ella, que, que, y vos, vos veías, que mi amigo, intuía, que, la madre, le encantaba, tener amigos varones, pero, en realidad, tenía, como, unas ganas, de dominar, y, y, controlar, varones, y, y, siempre le saltaba, a la madre, mi amigo, es un idiota, es un tonto, es un bobo, es un incapaz, es un inadecuado, eso, lo decía, con mucha claridad, la madre, mi amigo, tenía un tema, con los hombres, y el padre, el padre, no podía decidir, para la familia, ella pegaba el grito, y él, andaba al sótano, a pintar, o, no, todo bien, él quería la armonía, y, si la armonía, significaba, que él no podía ser, ni padre de familia, ni dirigir, lo que él quería, para su familia, para su hijo varón, para su, hija, no, no lo iba a hacer, porque, total, no existía, es otro problema, que tenía él, quien sabe, cómo lo trataron, en la familia, bueno, lógicamente, mi amigo, empezó, a, a decir, yo no estoy seguro, de que, realmente, soy, estoy desarrollando, soy, que soy yo, la mujer dice, yo primero soy mujer, el hombre, el varón dice, yo primero soy hombre, cuando, un hombre o una mujer, dice yo, lo primero que dice, es varón o mujer, entonces, esto es psicología, básica, de desarrollo infantil, y ahí se encuentra, cuáles son las, las fuerzas, y las condiciones, que llevan, a que de repente, le interese más, poder, madurar, crecer, más fuertemente, en su propio yo, uno, porque le, le faltaron, ciertos elementos, en la niñez, esto lo estábamos, ya viendo, pero Estados Unidos, lo aplastó, completamente, le dijo a todos, los psicólogos, que se callen, esto lo vamos a tratar, se nace, y basta, hay seres, que la naturaleza, y aún se pelea esto, hay científicos, que la siguen, yendo, salió, el otro día, un artículo, que dice, no, la naturaleza, en realidad, no tiene ninguna, intención, precisa, de crear, el homosexual, o la homosexual, es un invento, de la sociedad, que tiene que ver, con educación, con, con lo difícil, con la emocionalidad, lo difícil, que es para reconocer, un montón de cosas, en esta zona, sea, padre, madre, que hijo, o hija, es una zona sensible, difícil, de afrontar, es, no es fácil, entonces, a lo largo de la historia, siempre ha sido tapada, con, bueno, no, es decir, déjenlos ahí, que cuidan a los chicos, mientras los hombres van a la guerra, o los tiramos del precipicio, o los, los cruzarcamos en Irán, o los, o son los, los brujos, que están en la cueva, o sea, cuando alguien era muy distinto, se, no, porque en realidad, éramos más sanos, en muchas, muchas situaciones tribales, no nos buscábamos, sabíamos que lo primero era, el ser humano, que el ser humano no se separa, en, en cosas que, precedentemente, lo, lo categorizaban, primero, se, el ser humano, después, vivir, para, para, para el ser humano, en la humanidad, de su civilización, trae un montón de cosas, a la cual, el ser humano, viene expuesto, hay que comprender, esas cosas, que afectan, al ser humano, no hay que empezar, buscando, qué sos, qué color sos vos, este es el terrible daño, que está haciendo, esta institución, voy a mirar, de vuelta, el nombre,